En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Amén. Oración Señor, Tú que mandaste a San Bernabé, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, que fuera designado para llevar a las naciones Tu mensaje de salvación, Concedenos, te rogamos, que el Evangelio de Cristo, que Él anunció con tanta firmeza, sea siempre proclamado en la Iglesia con fidelidad, de palabra y de obra. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo, por los siglos de los siglos. Amén. Querido Señor, te agradecemos por darnos a San Bernabé como ejemplo de santidad. Ayúdanos a imitar su amor por ti, que mostró, mientras trabajaba con tus otros seguidores, para predicar la buena nueva. San Bernabé, viviste en comunidad con otros cristianos primitivos, desde el momento de tu conversión, cuando comenzaste la hora de predicar el Evangelio a los demás. Confiaste en los otros cristianos primitivos, para que te ayudaran y te animaran. Por favor, continúa llevando mis peticiones ante Dios. Confiaste especialmente en San Pablo y San Marcos, mientras trabajabas, para llevar las buenas nuevas a otros en el mundo. Ruega por mí, para que siempre aproveche la ayuda que me das a través del don de los demás en mi vida, y para que pueda ser tan incansable como lo fuiste tú, en la predicación del Evangelio. Por favor, ruega también por... mencionamos nuestras intenciones. San Bernabé, ruega por nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.